Ven espérate Despírate Yo no quiero andar contigo a la b**** Que te esperes, ven para acá ¿Estas bien? ¿Dónde te pegó? ¿Dónde te pegó? En la cara ¿Dónde te pegó? ¿Dónde te pegó? No Lo siento No sé ni por qué traigo tan loca esa morra No estoy ¿Con perdón? Ajá No